Hola, desde LT hemos venido a presentar en el Simposium Nacional de Alumbrado que se celebra en Soria, el proyecto de realización de un sistema de alumbrado inteligente adaptativo en un municipio de Aragonés basado en la interoperabilidad de la infraestructura de alumbrado con otras infraestructuras de servicios presentes en el municipio, en este caso la plataforma de gestión administrativa. Lo que nos ha permitido esta experiencia que venimos desarrollando es la posibilidad de realizar un alumbrado que sea capaz de adaptarse de manera adecuada a las necesidades cambiantes y a las diferentes particularidades que podemos encontrar en un municipio en base a criterios objetivos como puede ser densidad de habitantes, actividad económica, problemas de seguridad, etc. Todo esto es posible gracias a la arquitectura flexible de nuestro sistema de gestión de alumbrado público estelaria basado en un concepto de aplicación de sistemas o ecosistemas basados en Internet de las Cosas a la gestión de la iluminación.